Pati, Naki, Chiquenter y Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, será nota Pati, Naki, Chiquenter y Yaki Pati, Naki, Chiquenter y Yaki Pati, Naki, Chiquenter y Yaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta Como Julio en los 70 Pati, Naki, Chiquenter y Yaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu amigo me sabe la que hay Y si la fama es una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, será nota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenzante Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pati, Naki, Chiquenter y Yaki Pati, Naki, Chiquenter y Yaki